Toma música, aquí está, tu onda chavalera Rico Seguimos haciendo mi gente, disfrúcanos, Libre Norte Para Nicole, Pamela, Garantelli, Rosemary y la gente de Palermo ¡Sí! ¡Memofrio! ¡Sensil de rezaría! ¡La gente de Palermo! ¡Sensil de rezaría! Si tú me quieres, que tú me amas Si tú me quieres, que tú me amas ¡A mi hija, tu baby, yo me ando! ¡Gracias! 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 Para la cámara de AIA Producciones ¡Sensil de rezaría! ¡Gracias! 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 de Payet, en mis amores saludo para Juno Pinalta y el amor en su vida, Bexabel para Elian y José, con pasarte cariño, la gente Lima Norte, con pasarte cariño, dímelo. Bueno, Pepe y Lica, los bebidos, ¿qué es eso? Bueno, Zamora, para Carino Gato, difíciles de las flores, para Melanie, Geraldine, Marino Yosimar, ese dolor, el oro Anthony, cliente, la gente de las 50, vamos Carina, también Marcela, para Sagro, Cerro Candela, vamos Agro, para Sagro, para el peirio campe, al chinito de la casera, al chaval, chavalero negro, nada más, y el señor dice, este dolor necesitaré necesitaré vivir pero olvidé de que vuelvo para recorrer la buena sin mí amor, quiero volver no puedo más sentir la soledad que tanto fui yo sin tu amor yo sin tu amor y siempre. ¡Sol Sons! Se nombra Monchi, los Eleandres de San Martín de Porres. ¡Sabrindo! Cono Monchi. La linda doña doña doña. ¡Bonchi! ¡Bonchi! ¡Esta es! ¡Bonchi! Con su hermano Joja, Miquel de San Arriba ¿Y cómo dice? No, sin dolor, sin sufrir, sin ti No, sin dolor, sin dolor, sin dolor No, sin dolor, sin dolor No, sin dolor, sin dolor Y la soledad, no te confí, Dios y tu amor Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, viene la chita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, viene la chita Yo pasino chévere, chévere, yo pasino chévere, chévere, yo pasino chévere, chévere De aquí para allá, de allá para acá ¿Dónde está la chica soltera? ¡Viene! Es su onda chavalera en el escenario Para ti, Chino One de Producción Marcela, el mojito Saludos para Chino Yose Estefania Obregón, Vitor Ángel, Mariluz de la 14 Muchas gracias Saludos Y su único amor ¿Quién es? ¡Pasa el amor! ¡No te vayas! Déjame tranquilo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Vives en esa verga De los corazones y mentos Me tiras siempre en besos Por entregarme mi cariño Vives en esa mañana En el oscuro sufrimiento Me tiras siempre en besos Por entregarme mi cariño No te vayas Y no te vayas No te vayas No te vayas Pienes un rato brillando por su amor Vive en esa rata pero del corazón al rato Mantiene sin fracaso por el poder de mi cariño Vive en esa rata pero del corazón viviendo Mantiene sin fracaso por el poder de mi cariño Ven a mi, pero de comer, pero de comer, se me rindan y no, vete en el silencio, jamás en su dinero Ven a mi, pero de comer, se me rindan y no, vete en el silencio, jamás en su dinero Ven a mi, pero de comer, se me rindan y no, vete en el silencio, jamás en su dinero Ven a mi, pero de comer, se me rindan y no, vete en el silencio, jamás en su dinero Nuestro hombre, chavalera, lera, lera Y chel de piñamate Ahí estamos, los sábados y gente hermosa Con cariño Ahí abrocciones Ahí abrocciones Arbantido, coronel Papelita Ahí Ok, listo, bueno y estamos, dale ya sigo, perdido, brindando esta noche, espectacular El cariño, es siempre Adiós